hola bienvenidos a un nuevo carpool científico nos acompaña el día de hoy anna maría gómez hola anita qué tal gracias por invitarme estoy muy feliz bienvenida aquí al carpool científico y bueno primero cuéntanos un poquito quién es dana maría gómez a la gente que está viendo ahora sí quién es donde naciste donde estudiaste a ver un ser humano común y corriente no yo nací en quito soy quiteña super quiteña tenis de padres quiteños también y bueno aquí hice toda mi vida hasta que salí al país de estudiar bueno cuando era niña salió unos dos o tres años de eeuu viví con mi familia fuera luego volví pero mi vida es así en quito hasta que me fui a estudiar escuela colegio anita donde estuviste a ver como buena quiteña también super tradicional me fui al colegio de américa a colegio de américa en el inca no estoy huensa es el colegio no tiene un mural que dice ti huensa y de hecho yo estaba en cuarto grado cuando lo hicieron si te acuerdas claro clarísimo un sentimiento los cuatro años de patriotismo que o sea nos dice será que se sienten perfectos en chiquitos y se siente y hasta ahora me recuerdo esto escuela y colegio no es la hora de colegio en un colegio de formación ahí de señorita de señorita de señorita de señorita de señorita de señorita pero no era religioso o si no 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 es un colegio de señoritas ahora y es mixto tengo entendido este pero super tradicionalista con un nivel de inglés excelente y la verdad es que yo le debo mucho sobre todo la disciplina y lo académico siempre nos nos ha implicado mucho lo académico, o sea, como mujeres, teníamos que estudiar muchísimo y esto, entonces estuve docente muy pro, entonces eso. ¿Viviste la época de las especializaciones, Anita? ¿Cómo? O sea, químico-biólogo, social, físico-matemático. Ah, sí, así, tengo 38 años. Ah, mira, somos de la misma leva, ¿no? Ah, sí, sí, entonces. 84, 85, ¿no? 84, exacto. Entonces, sí, claro, yo, este, fui química, química-bióloga. Ah, química-bióloga. Sí. ¿Qué te llevó a estudiar química-biología en esos días? Veas, yo siempre he creído que hay momentos y personas que te marcan la vida, ¿no es cierto? Siempre. Siempre, y parece que por eso ahora soy docente. Ah, profesora. Porque a mí me marcó la vida una profe. Cuando yo estaba en el colegio, antes decíamos el ciclo básico, cuando yo estaba en el primer curso, había una doctora que nos daba biología y ella tenía artritis reumatoidea, y tenía muy deformadas sus manos, muy deformadas. De hecho, no podía tomar la tiza, nosotros usábamos tiza. Entonces, no podía tomar la tiza, entonces sus manos eran así, pero completamente cerradas. Entonces, tomaba la tiza aquí y dibujaba en el... en el... en el pizarro. Entonces, para mí era un espectáculo porque hacían unos dibujos espectaculares, la tabla periódica se la sabía a través del derecho y el sistema linfático, cosas... Entonces, a mí me... ¿Te marcó? Te marcó, pero mal plan, no tienes idea. ¿Ya? Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, pues mi mamá estuvo en una relación que fue mi padrastro por muchos años y él era un médico frustrado. ¡Ay, Dios mío! Entonces, yo era súper curiosa, como desde chiquita y... y nada, ellos... esas dos personas fueron quienes a mí definitivamente me marcaron. ¿Y tú tienes hermanos? Tengo un hermano mayor, sí. Ah. Sí, sí, son 11 años de diferencia. Ah, entonces, tú eras como la consentida de la casa, entonces, si era que ella me iba a hacer médica. No te muero. No, a ver, sí, consentida. Nosotros nos encontramos muy consentidas, con mi mamá era muy consentida, pero no era yo una niña princesita, para nada. Ah, ok. Para nada. Siempre en esa rebeldía, ¿no? Sí, no, más que nada, mi mamá no me trataba como una princesita y eso era... eso yo le agradezco en el alma, porque... en el alma, no tienes idea. Porque mi mamá siempre me hablaba de la valentía y la interés, desde que era chiquita. Y a comparación de mi hermano, los carácteres... teníamos carácteres muy diferentes y claro, mi hermano es mucho más sensible, es mucho más dócil, yo para nada. Entonces, mi mamá, en cambio, tengo mucho más parecido el carácter de mi mamá, en la princesita. Ajá, entonces nada de princesita. Nada de princesita, con razón que conocemos a la Ana María que lucha, sobre todo, por ejemplo, con el tema en contra de la pseudociencia, a favor de las vacunas, en contra de las decisiones políticas mal tomadas en este país. Pero ya te me adelantaste 30 años en la historia, porque estábamos en la Ana María que se nos gradúa del colegio y decide ir a la universidad. ¿Qué estudiaste en la universidad? Medicina. Yo soy médico en la universidad católica de Quito. ¿Dónde ahora eres profesor? Donde estoy de profe, uno vuelve y uno fue feliz. ¡Ay, qué plena! Sí, qué plena. Sí, sí. No, pero esto de que siempre estuve así como en contra de la información falsa fue desde niña. Eso era muy, muy demandante de la verdad todo el tiempo. Entonces, sí. Y claro, estudié químico. Luego, luego, tuve una profesora que me dio anatomía también, distanciada yo con esto y nada, decidí ser médico en la universidad católica. Sí. Muy bien. Especialidad. Pues yo seguí medicina, medicina general, seis años, y luego seguí medicina interna. Ah, mira. ¿Qué hacen los médicos internos? Los médicos internistas serían, ¿no? Internistas. Sí, porque la denominación de interno es para el estudiante de último año del universidad de medicina. Ajá. Bueno, yo soy médico internista, porque seguí medicina interna es también interesante, porque, a ver, en medicina hay como que las especialidades básicas o madres y luego tienes las subespecialidades o segundas especialidades. Entonces, esto no sabe mucho la gente y es importante decirlo. No, no, no. Es muy interesante. Primero, es que hay niveles de las especialidades médicas. Más que niveles, porque no son jerarquías. El dato científico. Dato científico. Por favor, escuchen. Científico, social y muy importante para la salud pública. Porque la gente no sabe, ¿no? Que la medicina es una sola. O sea, estudiar medicina es una sola cosa. Pero sucede que, más o menos, desde el año de 1925, después de un informe de un individuo de apellido Flexner, contratado por Rockefeller, y no me hagan hablar más de eso, un informe de Estados Unidos se dio cuenta de que la formación médica era súper integral, súper holística, ¿no? Y salían personas muy genios de la medicina, ¿no? Pero no hacían como que específico algo dentro de la salud de una persona. Entonces, se hizo un informe en el cual se dijo, no, a ver, momento, esto tenemos que hacerlo biológico, farmacológico y fragmentado. Porque si no, todos hacen todo. Y hasta cierto punto no es comercialmente conveniente. Eran todos los. Todos los. Eran todos los. Entonces, resulta que había médicos en el 1925. O sea, estamos hablando 100 años antes, no más. Gracias. Menos ya. Exactamente. Sabes que la humanidad está recién evolucionando rápido. Antes, ¿no es cierto? Así es. Se ven grandes periodistas. Y más en torno a la pandemia de COVID-19. Claro. Depende del criterio que tomas para ver. De una evolución de 5 años. Exacto. Depende de dónde. Bueno, usted que sea como un evolucionista, entonces es complicado debatirle. Entonces, se resulta que luego de esto fraccionaron todo. Entonces, se hicieron como una serie de elitismo médico. Y a mí eso realmente creo, es algo que yo he aprendido al ser docente y creo que esbarca muchísimo, incluso, el hecho de la ciencia que se produce a través de los médicos. Entonces, resulta que se hizo, se disminuyó los grupos para mujeres en medicina, por ejemplo. ¿Qué me estás faltando? Se cerraron un montón de universidades, de mil y pico quedaron 300 y pico o algo así, no recuerdo bien los números. Ya. No soy memorista. Este, entonces resulta que ahí empezó a decir, bueno, entonces, si yo me ayudo de médico, yo no soy todólogo, yo tengo que hacer una especialidad. Y ahí aparecieron las especialidades madre, que son las principales, es decir, medicina, medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía general, son las madre de todas las demás. Hacer las primeras. Hacer las primeras y hacer las que finalmente son la batuta. Yo siempre digo, son el director de orquesta. Entonces, eso hubo muchos años. Luego de esto, se vio la necesidad, pues la base de la tecnología, no solamente fue por este informe, sino la base de la tecnología, el conocimiento, de la necesidad de que existan médicos especialistas en ramas mucho más pequeñas. Claro, la medicina es tan amplia que si tú estudias toda la medicina es complicado, ¿no? Hasta cierto punto, pero no es imposible, ya les voy a contar por qué la medicina interna es tan importante. Y luego, ya ahora tenemos, por ejemplo, el internista que se hizo cardiólogo y que es especialista y que es especialista en ecocardiograma. Mucho más especializado. Exacto. Y entonces resulta que ese cardiólogo solo hace eco y trata pacientes viendo el eco y gracias. Yo tengo muchos colegas que seguro no van a estar de acuerdo conmigo, pero son formas de ver la medicina. Entonces, eso. O tienes, por ejemplo, el ginecólogo que es estudiando crinología en ginecología y solo se dedica a trastornos hormonales. Y es un poco, yo personalmente creo que tiene sus beneficios porque profundizas mucho tu conocimiento casi como hacer un PHD, ¿cierto? Sabes, específicamente una cosa de algo, pero resulta que el paciente también se fragmenta. Entonces, tú le fragmentas al paciente. Es decir, necesitas de varios profesionales para atender un cuerpo. Para manejar un todo un cuerpo que es una sola cosa. Ya. ¿Verdad? Y entonces ahí el médico o la médica internista entra para hacer ese análisis ya holístico. Sí, más que nada los médicos de internista. Yo me hice internista porque a mí me gustaba la medicina. En fin. O sea, yo no me hice médico internista solamente porque o sea, se me ocurrió o porque tenía afinidad, sino porque yo creo firmemente en el ser humano como un todo porque caso contrario no lo puedes tratar por partes. No somos un carro. Entonces, yo estudié mi cintena por eso y cuando ya salí de la especialidad todos mis colegas internistas estaban ansiosos, deseosos y frustrados diciendo ¿cómo me voy a quedar solo de internista? O sea, hay elitismo médico. Y el elitismo médico nos está haciendo mucho daño. Claro, así como, no, yo cirujano, yo quiero ser cardiólogo y como que eso, entonces yo cardiólogo y yo soy cardiólogo. Yo no soy cualquier internista, yo soy internista reumatólogo que está especializado en lupus, o sea, que perece. Entonces, resulta que ahora salimos de la especialidad y todos cogieron una rama. Entonces, tengo compañeros que hicieron neumólogas, tengo colegas que hicieron nefrólogas, otras que se hicieron, no sé, reumatólogas, etcétera, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer. Entonces, yo me estuve súper mal, o sea, a mí me dio un episodio depresivo terrible porque yo decía ¿qué me pasa? Soy una normal, yo quiero ser internista, ¿por qué no hago una sub que mediocre? Y es esto que te dejas absorber, ¿no? Claro, el sistema básicamente. Componente cultural debe ser también. Es un componente elitista absurdo. Entonces, resulta que, bueno, yo tuve una beca del Ministerio de Salud Pública, me becaron a mí, me dieron un estipendio, ¿sí? Para estudiar, hacer mi posgrado y la verdad es que podías estudiar con eso como podías no aceptar y yo tenía que hacerlo porque yo pago mis estudios desde que yo tengo memoria. ¿Dónde hiciste el posgrado? En la Católica. Ah, en la Católica. Sí, has quedado ahí en la Católica. Ya me quedé ahí. Ajá. Ya les voy a contar un poco por qué. ¿Ya podías ejercer como médica mientras estabas haciendo la especialidad? El mesín interna, sí, pero no tienes tiempo. ¿Cuándo es lo que el médico es ese médico? Entiendo que tiene que ver el año rural. Claro, o sea, hace seis años de medicina general te gradúas, te vas a hacer la rural y luego de la rural tú puedes ejercer la medicina. Entonces, el médico general ya tiene una profesión. Esa es otra cosa elitista. O sea, pensamos que el médico general no puede ser, no es nadie, es un machillero. No, pues, pero ya está en la formación total para entender. Falso, falso. El médico general es un profesional completamente formado, capaz de hacer con su carrera lo que sea. Oye, pero entonces, de acuerdo a lo que tú has nos dado esta explicación, entonces, todas y todos deberíamos tener una médica o un médico internista de cabecera. Muchas gracias. Antes de llegar al ginecólogo, al gastroenterólogo, primero deberíamos tener ese médico internista que nos diga, a ver, vamos a ver qué pasa con tu cuerpo y en torno a eso vamos a ver a dónde derivamos esto. Pero eso no es del médico general o es del médico familiar. A ver, justo ahí viene una cuestión importante. Ajá. El médico familiar podría considerarse una especialidad de la medicina básica o madre, por así decirlo, pero es más o menos el médico clínico de la comunidad o el internista está en el hospital. Ah, qué interesante. Y trabajamos de la mano, es decir, para mí los médicos familiares son mi brazo derecho porque ellos son los que están junto al paciente todo el tiempo, conocen la dinámica familiar, ¿cierto? Y conocen el entorno del paciente. Ellos sí que son holísticos porque deben de ver la parte psicosocial. Ellos tienen, en Estados Unidos, tú sabes que una de las cabezas de los hospitales suelen ser los médicos familiares y en España ni se diga. Entonces, ellos realmente son el top del top en cuanto al manejo realmente de la salud pública porque ellos están en la comunidad. Claro. El médico internista está metido ahí en el hospital. En el hospital. Sí, entonces, estamos ahí, vemos ya el paciente descompensado, el paciente comórbido, el paciente que tiene más de una enfermedad al mismo tiempo. Luego viene ahí la definición de lo que es un médico internista. Entonces, resulta que yo tuve este episodio de depresión horrible porque yo me sentía completamente errónea en quedarme en quedarme como internista solamente con esa influencia social. Claro, horrible, horrible. Y más que nada tus colegas, ¿no? Entonces, yo empecé a buscar. ¿sabes que te quedan viendo así medio raros? ¿Qué más vas a hacer? O sea, no te preguntan como que, ah, eres internista, qué chévere, súper. Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más vas a estudiar? ¿Qué más vas a hacer? O sea, solo internista. Qué increíble, entonces resulta que yo dije, no, a ver, yo tengo que encontrarme conmigo misma. Entonces, puse mar de por medio y me fui a Galapagos a devengar mi beca. ¿En qué islas viviste? Santa Cruz. en Santa Cruz, ok. ¿Cuánto te llamas? ¿Cuatro años? Uy, pues fue. ¡Carambas! Es fue, sí. ¿Sacaste la cédula galapagueña? La residencia. Sí. Es todo un cambio, es otro mundo allá. Entonces, ¿pero sigue siendo residente de Galapagos? No, no, solo te dan una temporada. No puedes. Tú para ser residente de Galapagos permanente tienes que casarte con mar de ella. Ándale. Y tienes que casarte y tienes que estar viviendo creo que son como 10 años. Ah. Y ahí sí, puedes estar en el área. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces ya, cuando me fui a Galapagos yo tenía que devengar mi beca. No podía tomar mis cuatro maletas de irme, aparte que necesitaba dinero. Y yo siempre mucho, recalco mucho el hecho de que a mí me costó mucho estudiar por la cuestión económica y creo que es algo que no nos hace resentidos sociales sino por el contrario te hace la vida tiene otro sabor. Valoras de la... La vida tiene otro sabor. Exactamente. Valoras cada esfuerzo porque te ha costado. yo me acuerdo que yo misma me compré la botella de vino cuando me gradué en el médico general. Imagínate, la de champán. Yo me compré. El gran Duval. No, no me acuerdo. Creo que era... No, 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 me acuerdo. De las grandes y felices ocasiones. Exacto. A los quinceañeras, por eso. A los quinceañeras. Pero es lo primero que se te cruza, ese champón, claro, con los deditos de dama. Oye, y aparte de estar en la católica también estás ahora en una clínica, ¿no? Bueno, a ver, todo esto parte de la... profesora, docente. Claro, entonces todo esto parte de lo que estuve en Galápagos. Entonces como ahí estaba encontrándome conmigo mismo y mi persona. Yo tuve ahí dos oportunidades. Una fue la de salir a hacer una pasantía hands-on en Estados Unidos y allá estuve seis meses y mientras estuve allá estuve en un servicio de enfermedades infecciosas. Entonces, claro, a mí siempre me gustaron los bichos, las infecciones. O sea, ser internista, una de las cosas que más tratamos es eso. No quiero decir que yo quería ser infectóloga y les voy a contar un poco de esto también. Y entonces me fui allá y fui aceptada en el hospital de la Universidad de Illinois. Estuve ya seis meses, pedí una licencia, me fui y cuando estuve allá me di cuenta que no es una especialidad. Porque mi jefe... Pero ya no fue la presión social. No, era por mi formación. Por tu formación. Y era increíble salir después de haber estado graduadita a Estados Unidos que es un monstruo en medicina y tú dices, no, es que aquí me arrastran. Y dije, ¿y tú vas a ser el moco o la pared? Claro. ¿El moco o la pared? Nada. Me fue excelente. Me fue excelente. Yo en realidad, por eso es que le dejo tanta gratitud a mi universidad y no creo que sea necesariamente la católica sino la formación que tenemos gracias al público en nuestro país. Gracias a los pacientes. Yo definitivamente volví por eso también. Y nada, en Estados Unidos pues estuve en un hospital en donde tenías PCR en una hora poco más de todo. PCR de la pestaña, y para mí eso fue terrible. Para mí eso fue terrible porque yo se me iba a lo clínico. Entonces ya no le tocaba al paciente. Ah, claro, porque todo veías el resultado de la máquina. Paciente con VIH, SIDA que viene a la emergencia con diarrea. Entonces yo bajaba corriendo porque yo tengo que verle está deshidratado, debe estar con dolor y todo con esta, esta, ¿no? Esta conciencia del paciente y el dolor y su malestar, su sufrimiento y resulta que yo bajaba y me decían ya le tomamos el PCR doctora, le avisamos. Sí. Pero tú querías tener ese contacto con el paciente. Claro, ahora entiendo lo que es la parte clínica, la parte clínica. Y ahora sí como que déjame tocarle, o sea, yo tengo que verle al paciente, no me importa el bicho, tengo que verle cómo está. Claro, porque el color de la persona, el aspecto, el color de los ojos. Y además que la clínica te da el diagnóstico, es el gol estándar para el diagnóstico clínico. Es decir, tú no deberías hacer un diagnóstico basado en exámenes porque muchos te pueden confundir y bueno, ahí podemos hablar de la medicina o sea la evidencia, etcétera. Entonces resulta que empecé a frustrarme un montón. Teníamos casos, por ejemplo, de pacientes que estaban de terapia intensiva y llegaban críticamente enfermos con fiebre, recuerdo tanto un caso de fiebre, pérdida de peso y alteración del estado de conciencia. Y el paciente llegó sin, o sea, mal estado de conciencia, tanto es así que no se pudo hablar con el paciente. Entonces ahí no tienes historia clínica. Entonces estaba entubada esta paciente y hacíamos dos rounds, es decir, pasar visita con los médicos y todos eran, ah, es que el examen dice esto, ah, es que la tomografía es esto, ah, es que, y yo era así como que, alguien habló con los familiares. Y era como que, yo cuando pregunté eso todo el mundo era como que, ah, no, tiene una hija, así, y yo, tengo que la aclarar, o sea, ella sabe qué pasó. Entonces, claro, una guardia y yo me escabullí así, me metí a la UC sin que nadie me vea y voy y le digo a la hija, le digo, ¿me puedes contar qué pasó con tu mami? Entonces era una tuberculosis mi hija, o sea, a simple vista y nadie sabía lo que le pasaba, es que en un paciente inmunodeprimido es difícil encontrar el vacilo, porque son paus y vacilares, entonces tú le puedes sacar mil muestras y no le encuentras al vacilo. ¿Paus y vacilar significa? Baja cantidad de vacilo. Entonces cuando yo hablé con la hija. O sea, hay pocos bichos. Claro, me quedé hablando como una hora y media y ahí tuve la opción de entender la línea de tiempo de la enfermedad y esto es definitivo con la diagnóstica. Entonces al otro día llegó mi jefe que hablaba español, una maravilla, se lo había formado en Perú, enfermedades infecciosas, obvio, y yo le vi y le dije, es una teódemenigia y él me decía, no way, me decía, no puede ser, ella no tenía VIH, ella no tenía ni un autoinmone. Entonces yo le digo, le juro por Dios que es una teódemenigia y claro, nadie le hizo nada, o sea, tenía una PL, de lo que me acuerdo, pero algo pasó que no les cuadraba y la paciente estaba críticamente enferma, estaba haciendo fallo multiorgánico, lo que le pasaba es que estaba haciendo una recuperación inmune por el tratamiento que le estaban dando de su enfermedad. Una recuperación inmune. es decir, su propio cuerpo le estaba atacando a ella y por eso se tuvo fallo multiorgánico y bueno, es súper complejo esto de explicar, pero en todo caso todo cuadraba. yo estoy con los docs cuadrados. Todo cuadraba. ¿Qué me estás contando? Que el propio sistema inmune te auto... parece un capítulo de la anatomía de Grey. Entonces cuando a mí me dicen que es un médico internista yo siempre les digo, les digo, han visto Doctor House y me dicen, sí, es el programa en donde hay un doctor que está medio loco y solamente con hablar con el paciente o ir a la casa y meterse en la casa y ver qué comía o solamente hablar, escuchar anécdotas de lo que pasó mientras él se enfermaba, etcétera, etcétera, da el diagnóstico y todo el mundo se queda así como que nunca, nunca fue un diagnóstico por el laboratorio. Eso es clínico. Eso hace un médico internista. Entonces yo soy enamorada de la medicina interna y por eso las enfermedades infeccios para mí son muy retadoras. Primero, porque son un problema de se lo publica muy importante. Segundo, porque es impresionante como decimos bacterias no más son, pero nosotros somos más bacterias que personas y finalmente son impresionantes. Y lo más lindo de las enfermedades infeccios es que la mayoría se curan y entonces los pacientes están bien. Es lo más lindo. O se curan o viven bien con la enfermedad. O sea, tienes una infección por VIH ya hoy por hoy. La infección por VIH ya desde hace unos años de hecho. Tiene mejor pronóstico que la diabetes. No me digas. Yo siempre recuerdo lo que un profesor me decía yo prefiero tener VIH que tener diabetes. O sea, es preferible el VIH. Wow, o sea, más rápido te puedes morir de diabético. Madre de Dios, increíble. Sí, sí, sí. Aquí en el Ecuador o me estás hablando de datos de Estados Unidos. ¿Y en todo el mundo? Todo el mundo. Oye, si te diagnosticas pronto de VIH y esto, datos científicos también puedes ubicarte. A ver, datos científicos y te diagnosticas. Si te diagnosticas de VIH empieza tratamiento antirretroviral y puedes tener relaciones sexuales sin protección porque no transmites. Ajá. No me estás contando. Sí, es una maravilla. Así ha avanzado el tratamiento en VIH en los 40 y pico de años de la pandemia. Oye, se nota tu pasión. Se nota tu pasión realmente. Y sobre todo ese apego por los pacientes. Que yo creo que claro, la medicina evidentemente es una vocación y si realmente no tienes esa vocación es muy difícil, ¿no? Y bueno, ahora podemos llegar un poco ya más arriba. La Ana María profesora. Ajá. ¿Cuándo entras? ¿Cuándo decides? No sé si la palabra aquí para salir de la parte clínica, dejar un ratito ahí y dices, me voy a ser profe, profe en la U. O sea, yo siempre fui profe desde el colegio. Yo no podía estudiar sin enseñar. Entonces, mi casa siempre estaba con mis compañeras y era como que, a ver, vamos a estudiar esto. Entonces, yo leía el libro, aunque sea, pero yo siempre daba clases de una manera u otra. Y luego ya en el, lo mismo en el, en el, en la universidad, recuerdo tanto que mis amigos me decían que yo les contaba el cuento y era leer el libro de Gaita de la fisiología. Y era como que, y yo les decía en el párrafo tal, en la nada dice esto y ellos eran como que, ¿por qué sabes tanto? Digamos, ¿qué sé? Lo que pasa es que yo lo leo y luego te explico y me acuerdo dónde está. Entonces, yo aprendo enseñando. tienes una muy buena memoria. Bueno, no soy memorista, lo que trata es de ser lo bien transversal siempre. Lo asocias. Lo asocias estaba aquí. Muchos aprendemos así, ¿no? Claro, que es una de las maneras de la asociación para aprender, claro. Y ya, pues cuando ya me fui a la pausa, y yo que era la pausa en Navidad. Sí, en Navidad después. Allá, yo me di cuenta que había mucha, ¿cómo puedo decirlo? Aunque suene mal. No había estas ganas de aprender en mi medio laboral. No, pero dilo nomás. Había mucha mediocridad, la gente estaba rascándose el pupo. Sí, que debe ser otra forma. Es otra forma de vivir. Ahí vi. No quiero... Ah, otra cosmovisión al respecto de la parte intelectual. gente que vive en una isla tiene otra cosmovisión, totalmente. Y no son muchas veces de culpa de ellos. Imagínate, allá no hay una universidad, allá no tienes prensa. Tenemos extensión de la Universidad Central en Galápagos. Hay extensión, pero, o sea, no todos los chicos van allá porque la mayoría tratan de seguir en el turismo y no hacen una profesión. Entonces, no tienes biblioteca, no tienes prensa, no tienes un buen internet. Es un pueblito en la playa. Es una isla. Ajá. Está bien, ¿no? O sea, está perfecto, pero sí es que ya se está sobrepoblando y ya hay mucho turismo y mucho extranjero porque hay como más de mil turistas al año. Hay mucha plata. Si es triste. Más de mil, más de mil, seguro. Sí, sí, estoy hablando de un millón. Un millón capaz. Sí, sí. Oye, y bueno, y entonces ya que te fuiste a vivir allá, ahora, ¿cuál es tu comida favorita? Porque capaz, como pasaste cuatro años ahí en la costa mínimo eres fan de los mariscos. No, a ver, comida favorita. Chuta, ¿qué te digo? A ver, allá en Galápagos se come bien, pero al mismo tiempo tienes muchas restricciones, ¿cierto? No hay vegetales y esto. Entonces, no es que yo tenga ahí algo así de Galápagos, pero... Cachalagua. Qué rica que es la Cachalagua. Sí, ¿te gusta? ¿Ves? Sí, es buenísimo. ¿Ves? Encontramos el favorito. La langosta de Galápagos. ¿Qué es? La langosta de Galápagos. Yo creo que a mí lo que más me gusta es la pasta. Sí. ¿La pasta? La pasta. Sí, la pasta, quesos, prosciutto, etcétera. Ay, qué rica. la pasta. Entonces, y ahí fue cuando en Galápagos pues yo trataba de enseñar, ¿no? a mis colegas algunas cosas, trataba de a los médicos residentes que son médicos generales que están por escoger una especialidad. Yo era muy pro de mira esto, mira cómo va a ser y a nadie le importaba. Entonces, fue muy frustrante, muy frustrante y yo tuve que hacer algo por mí misma. Dije, bueno, yo tengo que seguir estudiando, caso contrario, me va a dar algo y pues empecé a hacer una maestría en educación superior porque dije, no, el cambio está en esto. Si yo no formo personas de alguna manera y yo sigo estudiando con ellas, ¿no? Porque no es que yo les pienso en otras mentiras para nada, eso no es el profesor. No es que eres tú el sábado todo, ¿cierto? No, tú Pablo ya lo sabes. No, no, no eres la última luz en el que es cierto, no. Finalmente lo que vas a hacer es la guía. Eres una luz, eres una guía, pero uno tiene que irse formando más. Acompañes, Tienes más desafíos porque es como, te pones como a preparar una clase y te salen otros temas más y dices, no, tengo que saber más de esto y eso. Entonces ya, ahí combiné pues la medicina con la docencia, me fui, terminé la vengada y al terminar la vengación me fui un año a Barcelona. Qué linda ciudad que es Barcelona. Ay, no, es mi crush. Sí. Es mi crush. Es hermosa. Barcelona es una bruja porque te roba el agua. Es una bruja. Sí. Cuando yo regresé de Barcelona yo lloraba en el avión, pero no lloraba normal, yo jadeaba. Y todo el mundo era por Dios que le pase a estas señoritas. Estará bien, estará bien. Yo lloraba así porque de literal fue como que me quitaron una parte de mí. Yo tuve que volver. ¿Aprendiste catalán? O algo, sí, para comunicarme con los pacientes, sí. Ya. Ah, ejerciste en Barcelona. No, yo como estaba encerrada en la isla, entonces como estaba súper ahí encerrada, tengo que buscar una oportunidad para hacer algo por Dios. Entonces, escribí, estuve en contacto gracias a una gran amiga mía, que por cierto, la agradezco muchísimo, me contactó con unas colegas de ahí en ese hospital. Y ahí en el hospital donde yo fui, que fue el Canruti, en Badalona, Barcelona. Ahí tienen la fundación de lucha contra el SIDA y está el Instituto de Risica Aisha. Entonces, ellos estaban buscando la cura para el SIDA. El VIH, ¿no? No sé si SIDA solo, VIH. Entonces, yo dije, ya me tengo que ir, tengo que ver cómo hacen, pero claro, tú no puedes ejercer si no estás, yo tenía convalidado mi título, ¿sí? Entonces, homologado. ¿Eso en qué año fue? Homologué mi título, ¿cuándo me fui? En el 2019. Ah, recién, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Yo regresé en la pandemia, en febrero de la pandemia. Entonces, se regaló ya cuando se estaba cerrando el mundo. Ajá. Claro. Y aquí fue como que el cierre de mi formación, porque claro, yo quería ser infecciosas, enfermedades infecciosas, y yo quería ahorrar dinero y decía, me tengo que pagar el posgrado en infectología, tengo que hacer una sub. O sea, ahí era como que, amo la medicina interna, pero me gustan los bichos y yo tengo que hacer una sub, tengo que hacer una sub. Y yo me di cuenta que solamente en la mitad del mundo, es decir, del océano Atlántico hacia nosotros, existe la infectología. Pero en Europa no hay infectología. Los que tratan las infecciones somos los internistas. Que me cuentas. Claro, allá no hay ese elitismo médico. Si tú te metes al MIR, y ves las especialidades, el examen médico interno residente que hay ya, si tú ves las especialidades que hay en España y en otros países, Suiza, etcétera, no existe la infectología. Porque son los internistas los que tratan las enfermedades infecciosas y tratan las... Pero entonces lo terminamos, o sea, este complejo, lo que tú dices, me pareció un complejo el este elitismo médico. Y es muy latinoamericano, entonces, ahí yo me quité una gran mochila de piedras. Un gran peso de encima, claro. Porque claro, gente muy, muy, muy experimentada en esto de las enfermedades infecciosas me dijo a mí, porque yo vivía frustrada, ¿no? Entonces a mí, yo les agradezco porque no solo fueron profesores, sino también mentores, gente de otros países. Me abrazó, me acogió y me dijo, Ana María, no necesitas más, sigues estudiando, estás muy bien y nunca entendía. De hecho, mis profes de España me decían como que, pero ¿cómo es eso de los infectores? O sea, aquí nosotros tenemos el piso de infecciosas y estoy yo, así. Y ahora sí, pero es que el médico infectólogo decía, no, no, no. O sea, yo hago eso, pero porque soy interna, medicina interna, pero no. Entonces, lo mismo fue mi jefe de Estados Unidos, Max Brito, él también me abrazó, me acogió y me dijo, Ana María, no es que no sea, bueno tener un título de infección oral, no es que esté mal, lo que sucede es que estamos, estamos dando una certificación a alguien extra y le estamos dando como que lo mismo que dije hace, lo siento, fragmentado. Yo siempre he dicho que los antibióticos deben democratizarse. Todos los médicos deberíamos tratar de usar bien los antibióticos. Pero ahora en cambio, eso, usar bien los antibióticos porque estamos en una campaña de la red, ¿cómo se llama? Mira, estos días estuve también apoyando a un grupo de jóvenes porque se sacó una campaña de esta red que es la red que lucha contra el consumo excesivo o mal administrado los antibióticos. Y yo creo que eso también es un problema porque es como es que es venta libre acá. Venta libre y es como lo que vos dices ahorita. El médico ni siquiera te ven y te toca ya, tómese paracetamol y luego este antibiótico. Sí, sí, sí. Entonces yo cuando ya después de toda esta experiencia yo volví y dije bueno, necesito seguir formándome, ya dejé un poco esto de la opción de hacer una subespecialidad, no porque no sea necesario sino porque son muchos factores cuando tú estás formando tu profesión también tiene que ver lo económico, lo familiar, tu decisión de vida y dije si me hago un factuólogo me voy a quedar en un metro cuadrado en donde solamente me van a llamar por infecciones y yo soy internista y a mí ya empezaba a ver un paciente con infección y de repente era pero no será un inmunodeficiencia primaria pero mira que tiene la opción y empezaba mi cabeza de internista entonces yo no pude dejar la medicina interna y ahí pues me reencontré y nada soy muy muy feliz muy muy feliz ¿Cuántos años vas ya enseñando en la universidad? 2020 ¿En pandemia? Sí, yo me dequé a lo virtual ¿Te estrenaste de profe con lo virtual? Bueno, yo estudié para eso entonces para mí no fue muy complicado para mí no fue complicado de hecho fue hermoso ¿Cuán en todo este caminar profesional y de descubrimiento Ana María ¿Cuán cuántas barreras machistas tuviste que pasar? ¿Cuán fácil fue para o cuán difícil fue para ti llegar hasta donde estás? ¿Cuántos machistas derribaste en el camino? No quiere saber y no quiere saber lo que le dices no quiere saber lo que le dices soy feminista radical porque bueno es que cuando cuando planeamos y tengo el poder de la medicina interna entonces imagínate yo ya entendí o sea yo de ahí voy a buscar una médica interna voy a irme con Ana María como mi médica interna porque ya entendí o sea ya entendí esto pero bueno lo que pasa te hago esta pregunta porque cuando hablábamos con la Sophie del carpool científico yo decía que sean solo mujeres porque la idea es que llegue esto a esas niñas a esas jóvenes que están luchando que están caminando y que vean de que el camino no es fácil no es color de rosa y vean referentes en los que puedan exacto y que vean esos referentes yo les voy a contar una cosa que yo le dije a un ex novio yo le decía a él que yo no tenía un deseo materno así muy florido o sea yo era un 60-40 así más en contra que a favor y yo recuerdo que le dije si tú a las niñas les muestras el lado triste y doloroso de la maternidad muchas no serían más así es no romantizar la maternidad totalmente y entonces porque si es doloroso no quiere decir que sea malo necesariamente pero si es una opción de vida y recuerdo que él me dijo me vio hacia la cara y me dijo no, tú estás mal no, las mujeres quieren ser mamás entonces ahí terminamos sí, lo hiciste muy bien por supuesto ahí terminamos y gracias gracias, gracias gracias a ese comentario lo dejé y bueno la mayoría de mis exparejas los dejé por esos comentarios yo lo que entiendo que la maternidad es una de las cosas más peligrosas para la vida de una mujer así es la línea contra la vida y la muerte exacto o sea, tú hablas con un médico ginecólogo como tiene muchísimo conocimiento saben que el parto normal es lo mejor que te puede pasar porque es todo fisiológico o sea, sale el bebito o sea, de tu placenta no debes de haber sangrado mucho debes de estar perfecto ¿cierto? y tu bebé bien y tu bebé bien la recuperación es una maravilla y tu bebé lata y es una maravilla pero y vivieron felices por siempre ajá, pero en un país donde la salud no es un derecho y digámoslo así está hablando del Ecuador ojo no, la salud no es un derecho en este país qué triste está en la constitución pero no es un derecho no vas a tener mamitas en ciertas sustancias ideales no no tienes mamitas evidentemente no o sea, sí la que se puede pagar la super hiper mega cesárea o el parto humanizado en una clínica privada es probable que le vaya bien aunque ni así pero estamos hablando del 1% y estamos en cambio la realidad de la maternidad en el acabador no es eso no, y muchas niñas que son violadas muchas niñas mueren por eso entonces realmente sí aquí en Alamari defendemos sí, no el aborto sobre todo el aborto por violación yo soy médico y eso no me exime a mí de ser pro-aborto eso no tiene por qué bueno, ahora vamos hacia un poquito ya hemos hablado de toda tu carrera profesional ya pasamos la comida sí, eso está rápido oye, ¿dónde le conoces a tu novio? al Justin Yeager al científico, ¿no? el científico él sí es científico él sí es científico yo trato yo lo intento con todas mis fuerzas él es completamente científico ¿pero dónde se encuentran entre tantas idas y venidas tuyas? ¿qué debe ser una persona para ser completamente científica? a ver ¿cómo la encuentro a Justin? mira, esta historia es súper linda porque yo pasé casi dos años sin una pareja justamente por todo el machismo que tú mencionabas de hecho tuve una pareja que puedo decir que pasó a cierto punto hubo maltrato ¿sí? y él era médico es médico este y claro yo siempre tratando de creo que las mujeres cuando perdemos la dignidad es cuando dejas de pierdes el norte en una relación entonces la mujer pierde su dignidad y pierde el norte y se metió y se hundió menos mal yo siempre tenía una red de apoyo muy buena y yo pude decir basta en esa relación y decidí estar sola entonces de ahí fue cuando me fui a estudiar etcétera mis cosas y estuve sola 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 entonces como es rezar y amar como la película entonces estuve tan sana mi corazón tan sana las heridas tan sano todo ya completando mi profesión y esto y un día un gran amigo nuestro que tenemos en común me dijo ¿sabes qué? hay un gringo que quiere amar que quiere amar a alguien y yo así como que le digo super ¿y por qué me cuentas esto? que tengo que ver yo en los planes el gringo que quiere amar exacto entonces fue como que no es que quiero que le conozcas porque es una gran persona y claro este amigo en común muy distinto a lo que suelen hacer los hombres cuando son panas dice te presento una amiga te saco una amiga para que te entretenga una picoya yo siempre fui sí yo era súper reacia eso yo lo recuerdo en mi pasado muy lejano claro las mujeres somos bueno podemos decir que somos todavía consideradas de entretenimiento entonces este amigo mío esas palabras durísimas es que es verdad es un machismo sí, sí creo que sí todavía tenemos una parte de machismo así como así wow sí entonces resulta que este amigo por el contrario tiene un tenía una visión de yo sé cómo es de ella yo sé cómo es de él ellos son el perfect match entonces nos presentó él hizo de Tinder él hizo de no de Tinder hizo de Tinder para mí porque era de Cupido no sería más romántico hizo de Tinder hizo de Tinder Tinder científico para qué perfecto era un Tinder real y le dijo ok tú y tú ya van a ser machos ¿se puedo decir quién nos presentó? sí porque es interesante fue Esteban Ortiz el doctor la COVID y se ha conocido durante la pandemia entonces sí, sí entonces claro él llegó a mi vida porque nos presentamos pero nos presentaron perdón pero era como a ver ustedes dos andan solos por la vida son tan buenas personas tienen que estar juntos fue algo así y fue como que en serio y claro cuando yo le conocía él mide 2 metros 10 yo mido 1 metro 51 yo soy pigmea y cuando yo lo vi dije yo ¿cómo me caso? yo con él me voy a casar así yo lo vi dije yo con él me voy a casar y nada estamos hablando pre-pandemia 2020 2020 en la pandemia en plena pandemia ese es un amor pandémico es un amor pandémico un pandemic love es que fíjate esa pandemia te lleva a conocer a tu pareja ¿no es cierto? te pone la docencia universitaria exacto entras en lo que es también divulgación científica sí tuve que era una necesidad claro para los ver con la sociedad es que fue así como nos conocimos virtualmente claro que el dióxido de cloro y tantas cosas ¿te acuerdas? tú estuviste en la asamblea en la asamblea claro cuando nos dijeron en los videos de las vacunas con la mamá ay que bonito que fue yo creo que yo creo que todos ustedes cuando tomamos contacto a muchos de nosotros nos rescataron también yo digo nos abrazaron nos rescataron yo siempre digo eso porque es contención es contención porque uno no vive solamente de la plata y la diversión uno vive también de esto de gente que sintoniza ¿no? con luchas sociales etcétera universidad de las américas ahora mismo y es enamorado del Ecuador ¿no vive aquí antes también? sí él estaba acá un tiempo sí nos conocimos y nada lo vamos a vivir juntos y ahora ya estamos comprometidos vamos a casar felicitaciones ya es un amor pandémico y amor científico también somos bien ñoños bien ñoños súper nerdos qué bárbaro música Ana María qué música escuchas cuál es la que te pone a bailar ya qué vergüenza yo soy una persona muy ignorante en la parte de música ¿cómo? ¿por qué? porque no soy una mujer que así que escuche música todo el tiempo no soy muy para trabajar no soy muy ilustrada en la música pero a ver ¿qué me gusta? yo escucho muchísimo música instrumental me encanta y artierse a mí eso me carga me carga así ¿qué más? me gusta mucho la música protesta ya no es mi culpa ¿cuál es la música protesta? Silvio Rodríguez ah ok la trova cubana la trova cubana hey en Tilimani por Dios se lo que no escuchaba el pueblo unido la negra jamás será vencido las lágrimas en pleno trabajo y todo el mundo ¿qué te pasa? y yo estoy en una canción que es a la policía claro cantar a luchar a trovar eso ¿y qué me pone a bailar? ¿el merengue? ¿sí? sí me encanta el merengue pero odio la salsa con toda mi vida y Justin baila también Justin no Justin baila así muchísimo pero él es mucho más musical que yo él es mucho más ilustrado él es más culto definitivamente vicios mis perros ¿cuántos tienes? ¿cuántos tienes? tengo dos tengo un chihuahua que tiene un año y medio que lo compramos cuando empezamos mi relación y digo que lo compramos porque no es que esté en contra de la adopción pero sí creo que hay circunstancias familiares que no te permiten tener un perrito de una raza muy grande y esto entonces otro está un peque peque algo para para poder tenerlo en nuestra casita y tenemos un perrito que Justin adoptó hace 10 años él sí es mestizo entonces una mezcla de salchicha con terria bien lindo tenemos dos dos chiquitos y muchas plantas y muchas plantas plantas familiares surge que es algo que yo nunca pude hacerlos por mí misma porque yo no sabía entonces yo trataba de comprar plantas trataba de hacer mi y galápagos que están natural yo vivía atrás de la laguna de las niñas tenía la laguna de las niñas al lado de mi departamento yo abría la ventana y tenía pelícanos en la ventana o sea entonces para mí la naturaleza me depuró y ahora le conocí a Justin y mi casa lo que más hay es plantas que plena que plena que plena entonces que no pueden ser mis vicios que más que otro vicio tengo soy bien en coqueta me encanta el maquillaje que más eso no soy una bailer obviamente soy de boralibros de boralibros total oye y películas favoritas a ver varias de hecho estoy tratando ah sí hay una que se llama Capitán Fantástico ¿han visto? no es esta esta película donde es una familia que vive fuera de la de la civilización dentro de Estados Unidos viven en un bosque pero ellos viven fuera de la civilización entonces son tienen como a su máximo líder por así decirlo a Noam Chomsky entonces es una familia que cría a sus hijos fuera de la civilización y los autoeduca con school y todo y se muere la mamá y tienen y la familia de la mamá era una familia muy adinerada de Estados Unidos y empieza a reclamar la custodia de los nietos porque eran como cinco o seis nietos y los saca del bosque y los lleva a la ciudad ¿y eso en qué plataforma está? no están en las plataformas ¿cómo se llamaban? Capitán Fantástico ¿de qué año es? es con este actor Mortensen no sé de qué año me parece que es 2018 puede ser 2017 y claro cuando van a la ciudad estos chicos se deslumbran por el capitalismo hay luz pero ellos los asombran pero mal entonces es como que ¿por qué hay tanta gente gorda? así por ejemplo ¿por qué? pobrecito está sufriendo o sea y todos ellos son super fit son gente que está solamente en el campo sacan sus alimentos y esto y también se cuestionan cosas como ¿por qué los niños no leen? así ¿qué es eso? cuando vemos el celular ¿qué es eso? pero ¿por qué estás pegado a esa pantalla? es absurdo vamos al bosque entonces son todos estos cuestionamientos de cómo vivimos y estos niños después se escapan de los abuelos para reencontrarse con su padre y su padre hace horrores para volver con ellos bueno es maravilloso maravilloso ya capitán fantástico capitán fantástico es una de mis peleas una de tantas sí estamos llegando a una de las huecas más ricas en Quito para comer bolones y ustedes no han comido aquí cafetería Bolívar son los mejores bolones que venden de Quito son espectaculares ay aquí mira escondidita escondidita ajá esas son las huecas precisas oye y aquí ¿qué están haciendo hoy? están haciendo un caos están haciendo un caos ya vas a ver están haciendo un caos pero ¿por qué? bueno si están arreglando las calles agradezco pero no no creo están ya vas a ver porque van a cerrar esa vía de ahí uy esta vía es importante eso no lo abren eso no lo abren hoy ¿viste? ¿cómo está la visión? sí, sí, sí este hecho un hueco parece que erupcionó algún volcán ahí entonces a día de hoy Ana María ¿cuál es tu línea de investigación? ¿en qué trabajas? a ver a ver quiero mencionar que es muy difícil hacer ciencia no por ser el Ecuador sino porque cuando eres médico no te forman para ser científico ¿sí? los médicos no somos científicos ¿ya? eso es súper importante y es una de las cosas que yo les digo a mis alumnos desde que tenemos casas el primer día siempre les digo el médico es cualquier cosa menos científico el médico es un servidor es un obrero ¿ya? clase obrera está para aliviar el dolor humano y no somos científicos que quieras hacer ciencia es otra cosa entonces a ver yo siempre tuve yo tuve dentro de mí esta sensación de que siempre quise hacer investigación porque yo me empecé a aburrir el hecho de sentarme en un consultorio a ver un paciente y prescribir y ya me aburrí un poco pensé que no estaba solucionando necesitabas adrenalina en la vida sí no sé si adrenalina pero siempre siempre complicada siempre complicada entonces este cuando yo me gradué de la medicina de la medicina general yo hice una tesis con más de 3.000 muestras de cultivos buscando resistencia a los carvapenémicos que son los antibióticos y ahí yo me metí al trabajo de laboratorio esto yo caí ahí por haceres de la vida necesitaba una becaria y dije ah mira infecciones que linda a mí me gusta vamos a ver y trabajé en el laboratorio trabajé un año y medio y me demoré demasiado mi tesis y salió una tesis preciosa en donde se reportaron 6 bacterias resistentes a carbapenem a carbapenem productoras de carbapenem que son unos antibióticos muy fuertes no se dice fuertes son unos antibióticos que tratan bacterias hasta cierto punto resistentes y en ese entonces ya había reportes en Ecuador pero este era como que mucho más importante entonces nadie creía que yo había hecho una tesis que no era para un nivel de pregrado sino era una tesis para un nivel de postgrado casi me levantan la tesis casi me levantan ahí lado porque era como porque hizo algo tan complejo sobre calificada ya exacto entonces esa fue mi primera publicación muy humilde salió de la universidad la primera vez de la universidad central y digo humilde porque yo no sentía yo no sentía ningún como que yo me sentía superior o lo máximo por haber publicado sino para mí era un era un tributo a tanto trabajo y dije a ver esto es un poquito yo no creo que que sea ya por esto me voy a sentir científica o algo porque normalmente los chicos de medicina no publican como digo no hay esa cultura que estamos tratando de cambiar ya en la universidad desde hace unos años y bueno finalmente en el pregrado me refiero y bueno y luego de eso salí y estuve en Galápagos y en Galápagos no había una clínica de VIH entonces yo la creé creaste una clínica de VIH en Galápagos claro si no me aburría me moría y además vi un paciente y dije Ana María es la mujer científica que si no hace algo se aburre necesita estar haciendo muchas cosas si no hago algo me duermo no puedo estar sin hacer nada no puedo estar sin hacer nada oye todavía funciona esa clínica en Galápagos sí, sí, sí a ver en el año 2016 yo vi un paciente y dije bueno si hay uno hay mil entonces hay que buscar empecé a utilizar las pruebas de VIH que estaban rezagadas ofrecer la prueba como caramelo a ver quiero hacer una prueba de VIH venga hágase hágase y encontramos más de 200 pacientes y lo más lindo es que de los 200 pacientes todos quedaron indetectables o sea con el virus controlado cuando yo me fui entonces para mí y fue un gran logro profesional y claro ahí salió un montón de datos ¿cierto? datos de cómo se comportaban las enfermedades infecciosas en un entorno de isla ¿cierto? y entonces ahí llegan personas de todo el mundo entonces imagínate los VIH allá no solamente es VIH cualquiera sino es VIH multidrobo resistente etcétera claro entonces tuve data y gracias al doctor Enrique Terá que él trabaja mucho en Galápagos él me contactó él dio mi trabajo y gracias a él yo le tengo un agradecimiento enorme pudimos recolectar una data descriptiva y publicamos en el Servier en el libro de Galápagos ajá también se hizo un estudio sobre la contaminación del agua las enfermedades infecciosas relacionadas al agua porque ya no hay agua potable hay agua salubre correcto exacto ¿qué más? y así cositas pequeñas yo la verdad no soy no tengo una cola de publicaciones como la mayoría de gente que admiro estoy de hecho estos dos últimos años han sido de muy baja producción por mi parte más colaboraciones que producciones por el tema laboral de la academia que es bien demandante sí pero evidentemente a ver aunque la producción científica recalca y fortalece la actividad del A o el investigador creo que tú también has trabajado en diferentes áreas ¿no? que lo cual te ha permitido tener esta trayectoria y que también se mide ya en un impacto social ¿no? el hecho de empezar a hacer divulgación durante la pandemia también es una forma de llegar a otras audiencias incluso con más fuerza porque esa gente necesita esa información para resolver su vida con la toma de decisiones informadas exacto es tan importante es power to the people es darle conocimiento a la gente es darle conocimiento a la gente por eso soy propia te voy a dar cinco palabras ya ok cinco palabras y tú respondes con otra palabra ok a ver listo ya entendí la primerita ya que estamos hablando de esto galápagos cambio católica corazón ok enfermedades infecciosas pasión es una palabra perdón pasión ¿qué más nos dijo? ah a ver este Justin la vida la vida tu cachorro mi cachorro dos el cachorro el cachorro el chiquito los dos ay que bien oye que buena es tu entrevista con Ana María gracias hizo lo que buscamos en el carpool conocer a las investigadoras por eso es una entrevista más relajada de carne y hueso exacto completamente corrientes una entrevista más relajada exactamente mira puntualmente el Pablo te dijo 9 y 5 aquí hemos llegado qué maravilloso qué puntualidad y me siento me siento muy delagada la verdad yo no yo acepté este momento porque me gusta el diálogo que hacen en estos programas pero sobre todo porque a mí me interesa mucho que la gente conozca que tenemos muchos muchas personas de este país ustedes que se mueven por convicciones ¿cierto? entonces que mientras eso sea lo que nos mueva estamos bien ese es nuestro trabajo apasionante no remunerado exacto el trabajo que nos apasiona no remunera para mí eso es lo más importante en la vida y la divulgación es completamente necesaria y urgente para poder llegar a otras personas y tú lo has hecho muy bien Ana María muchas gracias te vamos a seguir con esto ¿no quieres dejar tus redes sociales para que la gente te siga? pues a ver no soy muy de redes qué mal soy divulgadora no soy muy de redes bueno estoy en Instagram y en Twitter como mdana magómez me encuentran ahí y básicamente son las dos redes en las cuales estoy Instagram y Twitter Instagram y Twitter bien bueno esto fue el carpool científico con mujeres científicas sí que nos vuelvan a unir estos momentos exacto que nos vuelvan a unir ya no en un auto sino en una hueca puede ser en una hueca puede ser la hueca científica tenemos que hacer el recorrido de las huecas con los científicos exactamente sí sí muchísimas gracias Pablo gracias sí gracias y esto ha sido un nuevo carpool para ciencia en la vida cotidiana adiós y esto ha sido un nuevo carpool y esto ha sido un nuevo carpool y esto ha sido